Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo que se llama? ¿Lo pide? ¿Cómo es? ¡Tamino de Jerusalén! ¡Tamino de Jerusalén! También vamos a Jerusalén. Vamos a ir mirando el camino de Jerusalén. Estamos siempre en 10 años. Y vamos a identificarnos con Jesús, el camino de Jerusalén. Y vamos a hacer un esfuerzo, a ver si logramos caminar este día a Jesús. La Semana Santa, dentro de la Iglesia. Algunos preguntan, ¿por qué existe la Semana Santa? ¿Por qué aparece en la Biblia en la Semana Santa? En la Iglesia tenemos la Semana Santa, porque es una semana donde los cristianos nos reunimos para reflexionar lo que Jesús hizo con nuestra salvación. Y queremos comenzar desde ese camino de Jerusalén. Mirando lo que Él hacía, lo que Él decía. Y luego hasta llegar allá a la cruz, a la muerte. Meditamos la palabra del Señor. Meditamos la pasión de Cristo. Meditamos la vida. Yo sé que en este retiro no es de mucho agrado. Y no es de mucho agrado porque vamos a tratar de ver cómo invitar a Jesús en unos aspectos. Y esos aspectos nos cuesta. No son muy agradables. No. Porque estamos en el tiempo donde Jesús tomó su cruz. Y nos invita a nosotros a tomar. ¿Y a quién le gusta cargar la cruz a lo que más? Nada. Para el tanto de aquí, pero vamos a comenzar en Mateo capítulo 20, versículo 17. Cuando Jesús invita a los apóstoles, 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 a los apóstoles. Hoy vamos a ver una parte. Mañana abriendo a los apóstoles. Tenemos una parte de hoy de Mateo capítulo 20, versículo 17 en adelante. Cuando Jesús subía hacia Jerusalén. Entonces Jesús subía hacia Jerusalén. La idea es ir viendo a Jesús hacia Jerusalén. Pero no simplemente verlo en la palabra de Dios. Quiere decir, pasó por aquí, por tal región. Por él estaba por este pueblo. No, sino ir viendo lo que hizo y lo que él pidió. Escuchemos, dale. Tomó aparte a los doce. Y por el camino el piso. Miren, subimos a Jerusalén. Aquí, observa en este pedacito. No dice, miren, subo a Jerusalén. Dijo, subimos. El cristiano, si es cristiano, tiene que subir con Cristo a Jerusalén. Augusto, ¿ustedes quisieran subir con Cristo a Jerusalén? Sí. A partir. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Si verdaderamente está dispuesto a caminar con Cristo hacia Jerusalén. Miren. Dice Jesús, miren. ¿Cómo es que es? Miren. Subimos a Jerusalén. Subimos a Jerusalén. No le dicen a los apóstoles, miren, como yo subo solo a Jerusalén. Sino, miren, subimos a Jerusalén. Vamos. Vamos. También lleno de ustedes. Yo, sí, verdaderamente voy delante. Ustedes tienen que ir conmigo, tienen que ir detrás. ¿Pero qué es? Eso es lo que le decimos. Dale. Y el Hijo del Hombre se ve entregado a los sumos sacerdotes. Aquí ya comenzó más. Ah, 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 camino a Jerusalén y luego es fiesta. La esperranda. No es avicio. No son cosas así que al pueblo le llame la atención, que a la gente le llame la atención, que a la joven le llame la atención, que le guste. No. Al contrario, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre se ve entregado a los sumos sacerdotes y letrados que lo condenarán a Dios. Que lo condenarán a Dios. Aquí ya nos acaba la presa. Aquí ya hay las ganas de caminar a Jerusalén. ¿A dónde va a parar? A la muerte. ¿Quieren seguir? Cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta seguir también con Jerusalén. Cuesta bastante. Tenemos que ir a Jerusalén con el Señor. Tenemos que caminar con Él, pero ese es el camino a la muerte. Pero no termina en la muerte. Sigue. Lo entregarán a los paganas para que lo maltraten, lo azoten y lo crucifiquen. Observen, lo maltraten, lo azoten, lo crucifiquen. Palabras que a nosotros nos chocan. Palabras que llegan y rebotan. Palabras que no aceptamos. Palabras, porque llegamos hasta ahí. Cuando usted y yo nos miramos hacia Jerusalén y miramos solamente los maltratos, la humillación, los insultos, la cruz, la muerte, no dan ganas. A Jesús tampoco le daban ganas. Recordamos cuando estaba el devuelto de los orijos, que estaba haciendo la oración, y decía, padre, si quiere apartar de este cariño, pero que no se anda. Mil monocas y malas. Y aquí se daban gotas. Observen que Jesucristo nos invita no solamente a esto, sino que nos invita a algo más. El que camina a Jerusalén no se queda mirando solamente a lo que va a aparecer en los brazos de Dios, sino que hay una meta final. ¿Cuál es la meta final? Más allá de la muerte, lo van a crucificar, lo van a matar. Pero hay una meta, esa no es la meta, ese no es el final. ¿Cuál es el final? ¿Vale? Ese sí es el final. La victoria, la resurrección. Jesucristo nos propone a nosotros un camino a Jerusalén con puro sufrir, padecer, sin más. Nos pone una meta, un final glorioso. Al tercer día, resucitarán. Si bueno, se para, Jesús nos coloca a nosotros en un camino donde vamos a vencer la muerte. Donde vamos a superar la muerte. Son obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino. Jesús nos enseña como hay una secta que dice, padre de sufrir. Camino de Jerusalén no es padre de sufrir. Camino de Jerusalén no es el primero, hay que superar la muerte. El tránsito no es el sur, hay que superar la muerte. Todos los obstáculos que se presenten, el cristiano que camina con Cristo debe estar dispuesto a superar la muerte. Con la mirada puesta en la resurrección. El marco es que dijimos, si no llevábamos la mirada puesta en la resurrección, estaba cayendo. Entonces, hermano, vamos a hacer otra leyenda que yo y ahora voy a lo mismo, una voz así, igualita. La misma niña, la misma niña. Pero la vamos a leer con voz de honra. Mientras iban sufriendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los dos. Ustedes observan que tomó aparte en aquel tiempo, tomó aparte, tomó aparte, sacó aparte a un grupito. En aquel tiempo eran dos. ¿Cuántos están ahorita? Ah, eran dos. Tomó aparte. Díganme si Jesús no nos tomó aparte a ustedes para que ustedes no hayan venido. ¿Nos tomó aparte? Claro que sí. A los que nos están escuchando por la radio, por internet, por televisión, por donde sea. Oye, a Jesús también nos tomó a ustedes aparte. En este tiempo de Semana Santa, donde la mayoría de gente está en fiestas, aseos, vacaciones, para cantar. Jesucristo nos ha escogido a nosotros un grupito, aparte, aparte. Para reflexionar, para meditar, camino a Jerusalén y para dar los primeros pasos, camino a Jerusalén. Pero Jesús no nos propone mentiras y no nos propone un camino fácil. Jesús nos va a proponer un camino solo para valientes. Le faltó esa frase, Jesús. Ustedes, Jesús, hubiese dicho, solo para valientes, cobardes, nada. Solo para valientes. Dame. Y me dijo, por el camino, ya estamos subiendo a Jerusalén. Ya estamos subiendo. Observa, esto dice que estamos bajando. ¿Estamos? Subiendo. A mí me encanta esa palabra, a mí me encanta esa palabra. No sé, pero a mí tiene mucho, para mí tiene mucho. Una cosa es bajar y otra cosa es subir. Y su vida a Jerusalén, recuerda que Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén, el templo sacrado de Dios. Era figura de las alturas de llegar hacia Dios. Y vamos subiendo. ¿Cómo subimos nosotros? ¿Cómo crecemos en la parte espiritual? ¿Cómo vamos ascendiendo hacia Dios? ¿Cómo nos vamos acercando más a la santidad? A lo sagrado, a lo espiritual, a lo santo. ¿Cómo? Entonces Jesús nos va a decir, ¿cómo ustedes y yo subimos? No bajamos. No vamos de mayor a menor. ¿Vamos de menor? Hay un crecimiento. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Como cuando yo estaba más pequeñito, yo todos los días me medía. Iba a la pared y todos los días me le daban las palizas porque rayaba la pared. Buscaba un lápiz y todos los días me medía. Me medía, pero rayaba la pared. Y nos ponen en el campo porque rayaba la pared. Y Dios quería ir subiendo, subiendo. Ustedes como no lo hicieron, pues quedaron chiquitos. No lo olviden. Y Jesús dice, vamos subiendo. Vamos subiendo. Tenemos que subir. ¿Cuál es el problema del cristiano? Que el acceso estático no subido. No hay que decir. Subir a Jerusalén y ir acercándose a lo sagrado, a lo santo, a Dios. Y según la propuesta de Jesús, primero en palabras, en teoría, y después en práctica, cómo acercarnos a Dios, cómo subir a Jerusalén. Ahora la nueva Jerusalén, ayer en el celestial, le hacen la propuesta así. Claro que las pavas no hablan con adorno, no le hablan con mentira, no le proponen una vida sin sufrimiento, no le proponen una subida a Jerusalén, una subida al cielo, una de cara al cielo, sin pasar por sufrimiento, por problemas de músculo. No. Jesús y Cristo es blanco. No hay mayor. Digo, esto es lo que tenemos que encaminar, esto es lo que tenemos que superar, pero esto es crecer. Algo así como un entrenador, cuando agarra a los muchachos y le dice, queremos ser un buen equipo de fútbol. Miren una vez en mi casa, que querían jugar fútbol, y yo iba con la fiebre, porque papá no nos va a jugar, y llegué con la fiebre, de jugar, porque imagínense, nunca había jugado, un balón, yo quería un pato de salón, y llegó el entrenador, pone los balones ahí, y cuando yo pensaba que había más pato de salón, me puse cuatro tardes, y así, y así, y así, y así. Y a los chicos hoy jugaban, los chicos no me dijeron nada, yo creo que querían jugar. Él entró el entrenador diciendo, primero vamos a trotar, vamos a hacer presiones y presiones de fútbol, vamos a hacer sujeces y demás, para ir agarrando puensitas, para ir agarrando, prepararnos, nos ponía a subir escaleras, y eso, prepararnos, ahora ellos, nos hacían unos sudales, eso no lo cansaba uno, pero eso era necesaria, para ir preparando, para ir, en el seminario, allá en el área de deporte, hay pistas, hay unos tubos, donde los muchachos hacen, barritas, barras, y bueno, y esos muchachos sufren, y ya, casi se revientan, pero, hacen un sacrificio, hacen un esfuerzo, porque ellos están, preparando, diríamos, físicamente, para ir agarrando, miren, no crean, oye, esto, a nivel humano, Jesucristo, también nos va a preparar, a nivel espiritual, pero tenemos que ir, preparándonos, para hacer ejercicios, para hacer ejercicios, de subir escaleras, de exigirme, de exigirme, de exigirme a mi cuerpo, de exigirme, a mi voluntad, de exigirme, subimos a la iglesia, Jerusalén, que nos espera, sigue, le pido, por el camino, ya estamos, subiendo, a Jerusalén, el hijo del hombre, va a ser, entregado, a los tefes, de los sacerdotes, y a los maestros, de la ley, que los condenarán, a muerte, siendo inocente, ya va a comenzar, a volver el camino a Jerusalén, él lo va a explicar, siendo inocente, va a ser, condenado, el camino, que Jesús nos propone, hoy, hacia Jerusalén, es que si usted, quiere caminar, con él, hacia Jerusalén, usted tiene que, a que, en ese camino, lo van a, caminar, en castellano, van a hablar, mentiras, suyas, van a dar, juicios falsos, lo van, lo van a, lo van a rayar, delante del demás, sin ser culpado, solo para morir, solo para morir, el hijo del hombre, tiene que, pasar por él, si queremos caminar, con él, tenemos que prepararnos, para ver el camino, de la vida, no se calumpe, y no se molesten, cuando alguien, lo calumpe, ya estamos, entonces, a ver, como es el camino, a él, se alineado, no se molesten, cuando alguien, hable mal de usted, sepa, que eso tiene, que suceder, viva usted, viva usted en Venezuela, viva en Nueva York, viva en Colombia, viva donde quiera, allá va a encontrar gente, que va a hablar, más, y no se molesten, y no se ponga bravo, usted sabe, que va a caber, a Venezuela, y que por ahí, va a ser maestro, y si eso hicieron, con el lecho verde, ¿qué no harán? Con el seco, tenemos que aprender, que eso tiene que suceder, no se molesten, no se pongan brazos, ahora, un cristiano, que no esté preparado, para eso, no, va siguiendo, a Cristo, también con Jerusalén, es que, ¿cómo van a hablar de mí? si es que tuviera razón, por eso, yo no he hecho nada, pues si no he hecho nada, ¿por qué se matan la cabeza? Ese no he hecho nada, ha de ser, ese adicto, eso es como corta, yo no he hecho, nada, decía uno por allá, ¿qué dice? y él preguntaba, ¿qué dice? ¿qué digan? ¿qué dice? pues a ver, ¿qué dice? ¿sí es mentira? que digan, cuál es el primero, el mundo, el mundo, nos tiene que, fraguar, nos tiene que moldear, nos tiene que hacer, ejemplo de Jesucristo, si no hay, si no hay quien hable mal de nosotros, no podemos, no podemos, seguir a Cristo, por fin, de nuestra vida, le doy un consejo, cuando hay alguna persona, que hable mal de ti, si eres un cristiano convencido, agarra, y pítele a armarse un café, con una pastica de chocolate, pero baja, no le digan nada, porque no, pero, pero después, así, cuando Dios habla, usted le dice, en silencio, gracias, porque así, me estás ayudando, a caminar con Jesús, a mí, a Dios, solo para ellos, solo para aquellos, solo para aquellos escogidos del Señor, para caminar con Él, hacia Jerusalén, a ver que se nota, a ver que se nota, si, ellos, lo entregarán a los extranjeros, que se buscarán de Él, ellos, lo entregarán, a los extranjeros, lo entregarán, lo entregarán, significa, que van a estar en contra de suya, la gente, estará en contra de suya, los mismos, del grupo de apostolados, los de la familia, estarán en contra de suya, pero observen, hermanos queridos, que los cristianos, modernos, somos como, corcelanas, pericaítos, no nos puede tocar, muy duro, si alguien, me dice algo, si alguien, en la comunidad, me entrega, a los demás, si alguien, de la comunidad, me hace, de aquello, no le hago, me voy, de la comunidad, dejo de trabajar, por el Señor, porque, ¿cómo va a creer, que me hagan eso a mí? A mí, a mí padre, que me haces, me he picado, toda la vida, por la tierra, a mí, a mí, que no me han pagado, ni menos, ni de gratis, de hecho, también, que sin buen interés, a usted, si, a usted, que se llamaba, cristiano, o cristiano, y que estaba fingiendo, serlo, pero que nunca, verdaderamente, no ha sido, porque, el apóstol, que camina, hacia Jerusalén, con Cristo, sabe, y está convencido, que eso, tiene que, suceder, tiene que pasarle, porque tiene que ser, purificado, como el oro, el cristiano, y eso, gracias, y eso, es muy triste, sabe, en la iglesia, nos dice, este camino a Jerusalén, lo dice de una manera, por ejemplo, dice, que semana santa, los viernes, los miércoles, o algo así, hay que hacer, hay que hacer ayuno, no se puede comer, carne, le explico, en castellano, que significa, ese, ser ayuno, o, no comer carne, no es otra cosa, sino comenzar, a caminar con Cristo, camino, a Jerusalén, entonces, nos da una figura, que es no comer carne, no comer carne, es que a la gente, le encanta comer carne, y va a ser un, cuando la iglesia dice, no comer carne, no se refiere, simplemente, al no comer carne, se refiere, que tengo que aprender, a caminar, también no es Jerusalén, haciendo un, sacrificio, cosas que a mi, no me gusta, nos quedamos solamente, con la carne, a mi, si ustedes no me dan carne, en semana santa, yo estoy solito, porque no me gusta la carne, imagínense, si en semana santa, me dan pescado, feliz, eso es lo que me encanta, eso es lo que me encanta, entonces, ahora tenemos que ver, que significa, el no comer carne, que significa, el no hacer, el allinado, el lastinense, que significa, no es otra cosa, sino que yo tengo que, poner en marcha, camino a Jerusalén, sabiendo, que estos días, me voy a ejercitar, más que otros días, los azotarán, y los crucificarán, los azotarán, pero lo entregarán, lo entregarán, a ellos, lo entregarán, a los extranjeros, que se burlarán de él, ahí, yo tengo así, un punto, ¿qué significa, cómo lo llaman, los jóvenes, hoy día, cuando se burlan de él? ¿cómo? dígalo, usted dijo, y eso sufre, y eso llora, y eso mamá, a mí me delisteaba, porque me delisteaba, me decía, ¡Bulín! y yo solo lo guardo, a esa persona, no le enseñaron, el camino, a su camino, tienen que, le voy a enseñar, a lo que me están siguiendo, en esta enseñanza, por cualquier medio, y lo que están aquí presentes, cómo uno tiene que hacer, cuando se murlen, aquí está el secreto, cuando se rían de usted, no se ponga bravo, no se ponga bravo, un bebé, que se está riendo de usted, es que se ha reído, usted también, se acabó, el poder, aprende, el cristiano, es capaz de reírse, de él mismo, si usted se molesta, imagínese, que hubiese encontrado, a mí cuando yo era chamito, y yo cuando encontraba, a una persona, que se molestaba, ahí me tenía, yo era feliz, siendo una persona brava, esa sí, esa sí, y tenía, un puñado, la pata de mi hermana, y él no me conocía, entonces no sabía, que me mareó, y entonces, claro, yo cuando él se ponía, me llamaba, me dijo, no era, no era, no era bueno, yo era traviesa, y entonces, él se molestaba, y cuando yo miraba, a él se molestaba, esa cosa, más rápido lo hacía, más rápido lo hacía, a mi hermana, yo creo que no es la que le conté, pero yo, a mi hermana, una de las hermanas mías, a ella le molestaba mucho, que ella estuviera, haciendo comida, y ella hacía comida, para ella era frita, frita, plátano, plátano, tajadas, 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 de plátanos hechos, no, de plátanos amarillos, plátanos amarillos, ajá, no, plátanos amarillos, ajá, y el plátano amarillo, así, así, vamos, pero verde no, por todo eso no es verde, él es el amarillo, amarillo, ya, ajá, entonces, el plátano amarillo, mi hermano, me gustaba hacer las suticas, y yo que, pues, que a él no le gustaba, compartir las suticas, ya comenzaba a hacer las suticas, y yo cuando escuchaba, chiquear, el reloj, ¿sabía que era él? y yo me escondía, detrás de mi palo, en el horcón de la casa, ya comenzaba, miraba, que ya había bajado algunas, y comenzaba, ah, mi hijita, regale a mí una brindita, y la mujer también contestaba, cerquilla, haciendo la brindita, y yo miraba, cuando ya platico, un poquito más, le decía, mi hijita, regale a mí una brindita, nada, en ese caso, y ya cuando iba a terminar, me acercaba un poquito más, le decía, ah, mi hijita, un presión, la solita, y yo me vine a salir, y eso, y yo me lo influyó, y decía, ¡Cráis, eso es todo abriento! y salía corriendo, y cuando yo iba a entrar, yo iba a entrar, y yo tenía algo que se le refugiera, me la hace conmigo, ¡Cállate! y como yo sabía que esa era su debilidad, que se ponía brava, bueno, yo iba a hacer, así es el mundo, así es el mundo, cuando el mundo sabe, que usted es el de los caícos, ahí, y el diablo existe, entonces, yo no tengo la culpa, mire, padre, la verdad es que yo no tengo la culpa, es que a mí me hacen poner bravo, ¿y qué se diría en poner bravo? pues usted tiene la culpa, porque si usted no quiere ponerse bravo, no se quiere bravo, no se ha venido caído, ¿qué le hace? ¿bully? ¿bully? bueno, a posse, yo sí, ajá, si usted se cura de usted, por lo que sea, ¿víese? ella se cura de la vida, no se amarde la vida, sepa que, es un tío, vamos a poner un altarín, pero ahí se van a curar, ¿qué van a hacer cuando se munden de ti? ¿va a sacar el problema de la mente a tu tío? ¿le va a meter muchísimo? ¿le va a jodiar? más nunca le va a dar, ¿se va a marcar la vida? ¿un cristiano? no, el mundo de hoy nos enseña a nosotros, otra cosa, pero Jesucristo, nos enseña a ser y que os pase, de enfrentar esa otra prueba, yo no sé, pero yo miraba, no sé si en Nintendo, no sé qué, pero fue por el computador, hay unos huequitos, donde los chamos comienzan de a poquito, y van sentando, y van sentando, y a medida, los obstacos son más grandes, y cuando ha superado un obstacos bien grande, viene como una vida, le da, y agarra un calcito, así se puede dar, cada vez que se espera un obstacos grande, más vida, más vida, y de repente viene y choca con algo, perdió una vida, pero no hay que hacer, porque ha comido baño aquí, y así, hasta que llega a la meta, ese es el año del cristiano, cada vez que usted habla, y viene y se murla de usted, y usted, en vez de explotar, en vez de entrar en la madre, en vez de poner el estímulo cerebro, usted le pida profundo, y le dice, señor, señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este hermano, que me ayuda a mí, a crecer en la vida espiritual, camino a Jerusalén, ¿sabe qué está haciendo? Comiéndose una vida, haciéndose más fuerte, la voluntad se va fortaleciendo, va subiendo hacia Jerusalén, pero cuando usted, no acepta, y se pone bravo, y explota, baja, pierde una vida, y le queda menos, pierde, o hay que hacer el juego, esto es lo que Jesús le plantea a los apóstoles, claro está, contrario a lo que dice el mundo, fácil decirlo, pero qué difícil, tranquila, qué difícil, si ustedes quieren superar eso, de ser delicaditos, y dejarse llevar, por la raya, por lo que la gente diga, porque la gente le lleve la contraria, porque la gente le amague la vida, háganlo, decía aquel señor, le dice al maestro, maestro, vengo para que me diga, cómo tengo que superar yo la rabia, porque yo soy muy delicado, a mí no me gusta que se burlen nadie de mí, me amargo, y soy capaz de que esté mentir hoy que sea, porque yo soy bravo, pero yo quiero superar eso, porque no me siento bien, no me siento que duro, y le dijo al maestro, miren, vamos a hacer una cosa, encuentre por ahí un malandrito en la calle, y usted le paga, su mensualidad, para que a veces el malandrito lo vea, lo insulte, al insultarlo, usted se va a molestar, cuando usted se moleste, usted ve cuenta que usted le está pagando, porque lo insulta, entonces se le quita la rabia, y así usted va controlando, usted aprende a controlarse, y le dice, será maestro, haga algo, y así fue eso, malandrito, le bajó mensualmente, y es claro, el malandrito, imagínense, le gustaba insultarlo, delante de la gente, y hay bastante gente, y el hombre se enfurecía, recuerde que usted me está pagando, y va a ser utilizado, aquí ya practicaba eso, ya se acordó, que le estaba pagando, ya llegaba el malandrito, y me insultaba delante de todo el mundo, y él se quedaba, tranquilo, ahí el cerfecho, llegó y le dijo, maestro, ya no lo re, ya no me pongo bravo, cuando me insulto, y le dijo, muy bien, que no le pague nada malandrito, un día se fue por allá, y te fue a comprar el periódico, y cuando iba a comprar el periódico, llegué, y le dice al señor, bueno, buenos días, esto no fue a ver el periódico, pero el hombre, a lo mejor, la mujer no lo había brilado en la noche, y se le agarraba en la pie izquierda, y el hombre estaba molesto, y él le agarró la plata así, y le quedó el periódico así, y él te quedó quedado, y le pasó a los mismos accedidos, y el hombre le agarría, agarra su periódico y dice no, hay otro que lo está observando, y le dice, usted no se da cuenta, que es que lo está insultando, no le da nada, no se quiere decir nada, no se da cuenta, que está faltando a un hombre, o es que usted no tiene pantalones en el puesto, dame permiso, y yo un hijo a ese sinvergüenza, para que aprenda a respetar a los otros, los malos se respetan, y le agarró, quédese tranquilo, quédese tranquilo, ¿cómo que tranquilo? no es como lo está todo delante de la gente, él tiene que aprender, alguien lo tiene que ubicar, venga permiso de los músculos, le digo, no tranquilo, quédese tranquilo, y le dice, ¿cómo va a vivir a quedarle tranquilo? y usted por qué está tranquilo, ¿por qué usted no se molesta? ¿por qué no se pone raro? más bien le da risa, y le dice, ¿cómo no me dará risa, hermano? si antes yo paraba, para que me insultara, y este viene y me insulta de gracia, ¿cómo no me dará risa? si antes yo aprendemos, hermano, a sobrellevar a las cosas, como Cristo Jesús, que nos insulta, ¿usted no se da cuenta que Cristo lo insultaba? y él, ¿cómo si nada? el mismo milagro que nosotros vivimos, y ante mí no me dicen nada, no saben qué, es tranquilo y sereno, así, quiere Jesús, que se ama como cristiano, tranquilo y sereno, de todas maneras, yo tengo alguien, que me defienda, de todas maneras, yo tengo un árbitro, es como un partido de fútbol, así es la mía, tenemos un árbitro, y él es el que va a decir, tarjeta amarilla para esto, o tarjeta roja para los dos y fuera, si usted no partió el truco, porque Luis llegó, le dio un tapé, usted se pone bravo, y le agarra a golpe, tarjeta roja para los dos, si le dio un tapé, hay un árbitro que le agarra a amarillo, roja afuera, y yo se encuentro algo, así es la mía, pero no podemos actuar nosotros, por nuestra propia cuenta, y poniéndonos bravo, por cualquier punta libre, el camino, a Jerusalén es ese, hoy día nos volvemos delicaditos, hoy la gente, hasta porque alguien le dijo algo, sacó un rebote, le metió un ticket, se puede llamar cristiano a esa persona, porque la mamá le dijo algo, le levantó la voz, y hasta matijo a la mamá, o le levantó la mano a la mamá, se puede llamar cristiano a esa persona, porque la hermana, porque el hermano, no importa el marido, porque la mujer, esa mujer que le atiende todo el tiempo, que con todo el cariño le atiende a su hijo, lo atiende a él, por una tontería, se puede llamar con ella, la desulta, la humilde, la despreza, ¿ok? Aprende, aprende, yo iba una vez, yo iba una vez por, por la grita, y van a una procesión con un padre, otro padre, el vidrio, el vidrio, la mamá del vidrio, la ponía el vidrio, de, ¿cómo se llama? A ver, de la tarea, y la procesión, y el freno, y nuestro pueblo dos, y, no sé, la haría, morracho, y el tipo, comenzó a insultarnos, a insultarnos, claro, que alguien le haya matado, que me insultara a mí, delante de la gente, y yo sabía, que me habían dicho, que me iban a matar a alguien, para que me hiciera daño, y yo iba en el camino, iba con la procesión, y el hombre comenzó a insultarme, a insultarme a mí, el padre me mira, y yo lo miro, y me dice, ¿es con usted? Yo le dije, no, ¿no es con usted? Yo tampoco, yo le decía, vamos a ir a mirar, ¿no? ¿No sabía que era por qué? Y el tipo, se quedó en la verdad, y yo decía, no es conmigo, y la gente, ¿con quién se va? Nadie dio cuenta, con quién era, no yo le aceptó, miren, un insulto, es un regalo, pero un mal regalo, si usted lo acepta, es para usted, y si no lo acepta, se lo lleva, y que lo traía, ¿se va a durmido? Ah, no acepte un mal regalo, acepte un mal regalo, los malos regalos no, aprende este secreto, no es conmigo, es con la pareja, que llegó el marido, bravo, y le insultó, y le dijo, ¿tá bien, más que se iba a morir? Hace como, como, como los militares, que ponen los soldados, donde dice, usted es un moco que va a la pared, y el soldado se imagina, un moco que va a la pared, y se le caen las alas, no, no, cuando te insulten, usted diga, yo soy hijo de Dios, Dios sustenta a mí, no es conmigo, está insultando a la patria, ahora, porque el que le está insultando, es el don, no sé qué, y tiene plata, y tiene poder, y tiene fama, entonces, proyéctese, cuatro días después de muerte, imagínese, los cuatro días después de muerte, y usted cuatro días después de muerte, y dijo, que yo, los dos, estamos podridos, o si no, cuatro días después de muerte, imagínese, simplemente, así, que llevan las tristes, los mismos que yo, somos hijos, no se pueden creerse, menos que los demás, ni más, ni más, simplemente, somos hijos de Dios, y en Jesús, nos enseña, aquí está, vamos, también, vamos a ver, y ahí tenemos que aprender, aceptar, que nos insulten, la persona, que me insulta, me hace a mí, fuerte, me hace a mí, crecer, a gran fuerza, de voluntad, me hace tener, la virtud, de la paciencia, la ciencia, de la paz, la paciencia, es la ciencia, de la paz, y la ciencia, de la paz, no es otra cosa, sino que no es esto, porque, por ejemplo, palabras, se me llevan viento, como la canción, que dice, palabras, 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 eso no, palabras, no, tranquilo, o si no, haga como mi hermano, un día, íbamos en un carro, y ven, venced a él a Manny, por estar despidado, de un jugando, salió, y venía un carro, casi de edad, y el hombre, para y comienza a insultarlo, le lamentan a la abuela, a la madre, y todo, pero furioso ahí, y ya estaba el hombre, que se bajaba del carro, el 13 de junio, y mi hermano estaba así, tranquilo, y el hombre, que me insultaba acá, al fin, mi hermano, lo que hay que decir, el segundo paso, desde el cámaro, ahí dice, está profioso, pero al tener un gesto, inesperado, porque es que si una persona, viene y insulta a usted, está actuando, usted reaccione, si usted reacciona, entonces lo desahora, lo desahora, síganme eso, los extranjeros, se burlarán de él, lo azotarán, y lo crucificarán, lo azotarán, lo golpearán, la Biblia dice, que un cristiano, es capaz incluso, de, permitir, que lo azote, el que le dé, por la mejilla derecha, pone la izquierda, y eso es cierto, eso no es para cobardes, eso es para la gente, eso es para hombres, para mujeres, pero cristianos, para ellos, eso no es fácil, que a usted le hagan el mal, y que usted sea capaz de, solamente una persona, que vaya, convencido, que va a camino a Jerusalén, donde va a sufrir, pero que al tercer día va, a sufrir, a sufrir, tiene esa esperanza, esa esperanza, es lo único, que hace, trascender, superar, todos los obstáculos, que me vengan en el camino, y no son nada, en comparación, con lo que Dios, nos tiene que poner, nosotros, no es nada, y a lo mejor, vamos a subir aquí, cien años, pero luego, vamos a pasar, eternamente, en el medio celestial, esto es en resumen, en resumen, esto es lo que Jesucristo, con su palabra, y con su vida, nos viene a decir a nosotros, sigue, pero al tercer día, resucitará, sigue, entonces, la madre de Santiago, escucha, escucha esto bonito, Jesús acaba de decir, lo que tiene que pasar, para llegar a Jerusalén, para llegar al reino de los cielos, para ser santo, para alcanzar la vida aterra, para poder estar con Dios, en su trono, pero una mujer, no le tardó el mensaje, y entonces, le dijo, Señor, te suplico, la madre de Santiago, el cual, se acertó con sus hijos, a Jesús, y se arrodilló, para pedirle un favor, un favor, un pequeñito favor, vamos a ver, a tu favor, Jesús, le dijo, que quieres, y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos, asegúrame, que cuando estés, en tu reino, se sentaron, uno a tu derecha, y otro a tu izquierda, y eso a tu reino, con esos hijos, somos dignos, frescolita, para de sufrir, queremos llegar al cielo, pero no caminar, hacia Jerusalén, no pasar por ahí, Señor, yo quiero ser cristiano, para tener rosca contigo, para de sufrir, y sentarme a la derecha, y a la izquierda, listo, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿saben qué es el origen, en este llano? los cristianos modernos, que no aceptan un insultito, que no aceptan un maltrato, que no aceptan una calumnia, que no aceptan, algo que le dé a la contraria, que no aceptan un golpe, que no aceptan una traición, pero que si quieren llegar a la izquierda, por rosca, porque estoy en el grupo juvenil, porque estoy en el reino de María, porque estoy en el crucifio cristiannado, porque soy del camino, porque soy la renacente de la imagen, porque soy dura, porque soy mamá, con un enchufado, dice Luis, porque soy el enchufado, y Jesús fue clarito, así no se devuelve, el Señor se devuelve, observen, Jesús plantea, cuál es el camino a Jerusalén, cómo subir a Jerusalén, cómo alcanzar, pero aquí hay una mamá, y unos hijos, que quieren alcanzar eso, sin caminar, por lo que tiene que pasar con la izquierda, frescolita, uno a la derecha, otro a la izquierda, sin ningún sufrimiento, sin ningún problema, sin pasar por dificultades de la izquierda, sigue, Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden, no saben lo que piden, sí, pueden ustedes beber, la copa, que yo tengo que beber, ellos respondieron, podemos, Jesús replicó, ustedes, si beberán mi copa, pero no me corresponde a mí, el concederles, que se cierren a mi derecha, o a mi izquierda, eso se da, ahí me gusta este pedacito, hay otra enseñanza aquí, puede ser que usted sufra, pero todavía hay una enseñanza, es que sufriendo, no va a sentarse ni a la derecha, son aquellas personas, que sufren, por masoquismo, ¿saben qué es el masoquismo? Sufrir por sufrir, sin ofrecerle a Dios, ese sufrimiento, solo el que sufre, le ofrece a Dios, ese sufrimiento, él puede alcanzar, llegar a la meta, puede subir con Jesús, a la Jerusalén, porque hay muchas personas, que sufren, ustedes pueden ver personas, en los primeros hospitales, ustedes pueden ver personas, cuando sufren, porque su mamá, le brilla, o porque su hermano, le golpea, o porque le llevan a la guerra, o le hacen la guerra, por esto, por aquel, pero si no le ofrece, ese sufrimiento a Dios, no le dice a Dios, Señor, mire, si fuera por mí, yo agarraría a esa persona, la bailaría a tu chavilla, y la tiraría al mar, pero por amor a ti, porque te dan, mi Dios, voy a acarronarlo, el que no lo hace así, está sufriendo, y está perdiendo el sufrimiento, no puede sentarse, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque está sufriendo, por sufrir, y Dios no nos implica, sufrir por sufrir, Dios no nos implica, ser masoquista, Dios no nos implica, sufrir por amor, no hay amor, más grande, que el que da, la vida, hay que sufrir, pero por, amor, y por amor, no es una cosa, sino decirle a Dios, me caro a este compañero, de trabajo, solo por ti, me caro a esta pareja, que fue la que me tocó, que es una cruz, que es un empresario, que es una calma, o es un cacho, un cachón, un cachón, no, un cachón, porque cuando le pone cacho a la mujer, un cacho, y cuando le ponen a los cachos, es cachón, no es así, bueno, pero me llamaron, no por calado, sino por amor, a Dios, eso sí, eso sí, vale la pena, ahí sí yo puedo caminar con Jesús, si estoy enfermo, y no le ofrezco a la enfermedad a Dios, ¿de qué me sigo? Ahora, si yo estoy enfermo, y le digo, Señor, este sufrimiento sea, para la purificación mía, la purificación de mis hermanos, de mi familia, te lo ofrezco, por la salvación del mundo, a cada uno, este sufrimiento tiene un gran valor, vale la pena, bueno, ahora miremos, esta situación, en otra ocasión, en Mateo, capítulo 16, versículo 21, en Mateo, capítulo 16, versículo 21, Jesucristo, vuelve a expresar, y las mismas palabras, a los apóstoles, le da la risa, a partir de entonces, Jesús comenzó a explicar, a sus discípulos, que debía ir a la felicidad, comenzó, a explicar, explicarle, a sus discípulos, tal como lo estoy haciendo yo ahorita, así lo hizo Jesús, con los discípulos, le explicó, ¿para qué? para que lo supieran, para que no se extrañaran, para que lo asumieran, con alegría, con gozo, para que lo vivieran, lo experimentaran, comenzó a explicar, sí, padecer mucho, por causa de los ancianos, y le dijo, que tenía que padecer mucho, no poquito, padecer mucho, siga, por causa de los ancianos, los humos, los retores, y le trae, incluso, va a sufrir, por, las autoridades, y autoridades, que representan a Dios, a usted no le ha tocado, sufrir a causa de la cura, que es cascarrable, que le engañó, que le detenció, que le hizo cualquier, como le ha tocado, que lo pasaba de ahí, y que dice Jesús, es el camino a Jesús, ¿quiere caminar conmigo? no hablo más de él, no le insulte, no le mando el respeto, sino más bien, el Señor, si fuera por mí, pobre, pero por ti, porque te amo, y porque yo veo, que es un representante tuyo, Señor, me lo calo, y cuando voy a comunicar, le dice el Señor, voy a recibirlo, y de mano de él, que me cuesta más todavía, porque creo, que tú estás aquí, y porque te amo, y porque amándote a ti, soy capaz de amarlo a él, ayúdame a aceptarlo, tal y como es, con sus errores, con sus defectos, y que este sacrificio sirva, para que un día, el circuito se convierta, se da el permiso, de hablar más de él, porque no estoy inventando, es que eso me pasó, y recuerden, que cuando inventa el calumbre, y cuando le pasó, no es calumbre, pero es prima de mano de la calumbre, se llama, y, fa, ma, su, y yo siempre tengo, es la misma, que dice, si le pasó algo, llámenlo a su balón, háblenlo con él, y si no, busque otra persona, póngale a la mano, después de otra persona, la solución, no es que usted sea malo, que hable mal de él, que lo malponga, no, la solución no es, que usted diga, pues entonces, voy a ir de la iglesia, y me meto, al vampiro, tampoco, la solución es, vamos a ver, soy cristiano, voy camino a Jerusalén, las autoridades incluso, religiosos, van a estar en contra mí, que tengo que hacer, lo que hizo, bajar la cabeza, y cuando tú bajas la cabeza, y yo bajo la cabeza, inmediatamente Dios, inmediatamente Dios quiere, y nos corona, con las virtudes, y con la gracia, y con la santidad, y está escrito, al que se humilla, Dios le bendice, se acura o no se acura, y al que se lo empece, Dios lo humilla, se acura o no se acura, entonces, vamos, ese es el camino de Jerusalén, sigue. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar, a sus discípulos, que debía ir a Jerusalén, a desear mucho, por causa de los ancianos, sumos sacerdotes, y letrados, sufrir la muerte, y al tercer día, resucitar. ¿Me explicó? Clarito, otra vez, claro, clarito. Ahora, considera, a un cristiano moderno, habla con Cristo, se acerca un cristiano moderno, dale. Pedro se lo llevó aparte, pero se lo llevó aparte, o se lo llevó aparte, y se puso a reprenderlo, ahí, 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 se puso, a reprenderlo, ustedes imaginan esa palabra, Pedro reprendiendo al maestro, a lo que se dice, no faltaba más, el discípulo reprendiendo al maestro, según Pedro, el maestro sí pico, según Pedro, yo creo que lo está comenzando a patinar, según Pedro, se salió de los cabalos, según Pedro, es inaceptable, lo que Jesús acaba de decir, que va a sufrir, que lo van a patatar, que lo van a calumniar, que lo van a humillar, pero dijo, eso no va a conmigo, eso, aquí no cabe, aquí tampoco, el que me la hace, me la pago, esto no puede ser así, y llamó a Jesús, a reprenderlo, lo que es la soberbia, lo que es el oculto, se creyó más que Jesús, dale, Dios, no lo permita, Dios no lo permita, Señor, no lo permita Dios, Señor, como va a creer, a ver, si yo soy cristiano, si yo le estoy sirviendo, al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que me ama, al Dios Todopoderoso, como se cree, que Dios va a permitir, como va a permitir Dios, que me lleven a entrar, como va a permitir Dios, que me viví, se acuerda Santiago, cuando iba por allá, y no lo dejaron entrar, a San María, los maritarios, no lo dejaron entrar, se enfureció, y le dijo, Señor, dame el permiso, y en este mismo instante, cuando vamos a dar fuego, en el cielo, para que los destruya a todos, no van a creer eso, como nos van a tratar así, somos la última versicola, del desierto, Dios no lo permita, Señor, no te sugerirá tal cosa, Él se volvió, y dijo a Pedro, Jesús se volvió, y dijo a Pedro, aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios, ¿cómo piensan los hombres? A mí me gusta esto, ¿cómo piensan los hombres? ¡Pare de sufrir! Ese es el pensamiento de los hombres, o sea, ¿cómo se explica? ¿Usted no ve que los hermanos se paraban, y le dicen a gente, a un enfermo, usted está postrado en cama, porque Dios lo tiene castigado, porque usted no se ha convertido en evangelio, porque si usted se convierte en evangelio, eso no puede suceder, ¿cómo va a creer que Dios permita, que un elegido suyo sobra? Es el pensamiento de Pedro, son cristianos modernos, y Jesús, al cristiano verdadero, le dice, hay que caminar a Jerusalén, y nos va a pasar esto, esto, y eso, pero el cristiano moderno, como Pedro, dice, eso no puede suceder, si somos hijos de Dios, si somos importantes para él, y si él no ama, ¿cómo va a permitir que pasemos por ahí? No señor, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, no estás pensando como Dios, sino como Dios, yo quisiera hoy, hacer un poquito de reflexión, ¿cómo estás pensando tú? En ese camino a Jerusalén, ¿cómo estás pensando? ¿Como Dios, o como los ojos? Y no me diga la ligera como Dios, porque entonces le pregunto, ¿has aceptado a aquello que te humilla? ¿Le hablas o no le hablas? ¿Aquel que te traicionó? ¿Aquel que te traicionó a la hija? ¿Aquel que te quitó a la mujer? ¿Aquel que? ¿Cómo lo tratas? ¿A perdonar? ¿Qué haces? No, lejos de eso. ¿Cómo eso lo puede ser? ¿Cómo lo voy a hacer? Estás pensando en eso. Si lo has perdonado, entonces has pensado como Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo que piensan como los hombres son metichos como Pedro. Usted está tratando de vivir en el evangelio, usted está tratando y le cuesta mucho perdonar a su esposo por lo que le hizo, y viene la vecina y le dice, que no sea boa, no sea tonta. Tantas veces que se traicionó una vez más, y usted, usted sí es tonta. Déjelo de una vez para siempre. ¡Libérate! Estamos en la liberación femenina. Satanás es la persona de Pedro. Ese es. Ya no es Pedro, ya estoy entiendo, es un Pedro de Dios. Que viene a impedir que tú vivas en el evangelio. Si quiere, mire, si quiere, yo sé uno, usted le paga, le paga 100 mil monos y lo mata. Con eso ya se le pongo, ¿no? ¿Ya? Sí, ya. O si no, mire, yo no sé, de todo, de... La gente ahí, la gente del monte, con la gente del monte lo vamos a hablar. Nadie se apuesta, nadie va a hacer más natural. Eso lo es, mire, ya. A ver, ¿qué cristiano eres? ¿Qué cristiano eres? ¿Sabe que va a camino a Jerusalén? ¿Sabe lo que tiene que pasar? ¿Está después de aceptarlo? Jesús dijo, el que quiera ser discípulo mío y él es el mismo, tome su cruz. Tome su cruz, hay que seguir esa cruz. Hermano, este tiempo, doctor, hermano, este tiempo de semana santa, es un tiempo para que ustedes y yo reflexionemos si verdaderamente estamos siguiendo Jesús. No se trata si usted se llama cristiano católico o no. No hablemos de palabras, se trata si estamos practicando o no el camino a Jerusalén junto a Cristo. De eso se trata. ¿Lo he practicado? ¿Qué más lo da vida? Vamos a dar paso. Haz un ejercicio en tu mente. Recuerda, ¿Has visto en momentos aquellas ocasiones donde han tenido un mal sabor con alguien? Un encontronazo, una decepción, una colombia, una disfamación. Ha caído en las redes, en la lengua, de las viejas chismosas del pueblo. Le han hecho daño de alguna u otra manera. Ubíquenlo en ese momento. Hay decisión. Venimos a un retiro para ver, caminar a Cristo a Jerusalén y caminar con Él y para ver si estamos o no estamos caminando a Jerusalén. Si usted no lo hace explicar, eres un tonto llamándote cristiano, pero no lo eres en el momento. No estás caminando con Cristo. Si no tienes paciencia con nada, si eres un fosforito, prende de nada. Si no se aguanta con usted mismo, algo está pasando. Algo está pasando. Vean un momentito. Estamos en el momento. Esto no es escuela divina. Esto es un momento de enseñar a ver. ¿Te retiro? ¿Sí? A ver, ¿Cómo vas a ser en el su sitio? ¿Cómo vas a hacer en el su sitio? Yo sé que todos hemos pasado por ahí. Porque está escrito que tenemos que pasar por ahí. Y yo sé que muchos de ustedes guardan la vida. Y yo sé que muchos de ustedes están ahorita en este momento pasando caminos a Jerusalén y no saben si dar o no dar el paso. O acaban de pasar o tendrán que pasar de un momento. Déjame como sacerdote de Dios el físico hacer una oración por Dios en este momento para que Dios te ayude a superar este obstáculo que te está haciendo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hay el ejercicio de quedarte delante de Dios y de reconocer que realmente Dios te llama a subir a Jerusalén donde tendrás que padecer mucho pero el final será una vida nueva. Un estar conmigo. Trae en memoria aquella persona que tanto daño te ha hecho. Mi esposa mi esposo mi hermana mi hermana mi hijo mi hija mi vecina mi vecina mi compañero de trabajo tu amigo que te traicionó que te dio la espalda con tu enemigo que siempre desde pequeños daños te ha hecho y que no sabes qué hacer. Sí. Trae a tu memoria todo eso. Déjalo al descubierto delante de Dios. No ponga resistencia no saque excusas como Pedro. no quieras cambiar los planes de Dios. Da un paso deja de pensar como hombre y comienza a pensar según el querer de Dios. Para que Jesús no tenga que apartarte diciéndote apártate de Satanás. Sino que más bien Jesús esté contigo cada momento de tu vida. Sea consciente de que Dios te está viendo. Déjate mirar por Dios. ¿Acaso no te va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso Dios no va a conocer su pensamiento y sentimiento? Si quieres caminar con Jesús hacia Jerusalén dile a Jesús allí cara a cara frente a frente me cuesta Señor me cuesta caminar contigo a Jerusalén me cuesta padecer insultos humillaciones maltratos decepciones golpes malas palabras me cuesta sufrir pero he pasado por ahí muchas veces y las he sufrido sin saber cómo pero hoy Señor que quiero caminar contigo a Jerusalén hasta alcanzar la resurrección la vida eterna hasta alcanzar la santidad quiero hacer el ejercicio que tú me pides caminar 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 hacia la santidad si fuera por mí no perdonaría si fuera por mí desearía lo peor para esas personas solo porque quiero caminar contigo hacia la santidad quiero hacer un acto de fe quiero perdonar quiero perdonar y no quiero perdonar como un acto de masoquismo quiero perdonar como un acto de amor por ti lo hago Señor porque te amo porque quiero cumplir tu palabra porque quiero vivir tu evangelio Señor hoy pongo ante ti mi corazón negro de odio de resentimiento de deseo de venganza he reprimido muchas veces el coraje y he sufrido mucho a causa de los maltratos de los demás pero no he sabido colocarlo a tus pies hoy quiero hacerlo toma mis tristezas toma mis angustias toma mis problemas oh Dios que mi corazón funcione tranquilamente que mi sangre recorra todo mi cuerpo serenamente y purificada por ti que mis pensamientos sean los tuyos y tus sentimientos sean los míos delante de ti traigo a mi memoria a esa persona que tanto daño me ha hecho y delante de ti Señor con lágrimas en mis ojos solo por ti porque te amo porque te adoro porque te reconozco como mi Dios y Señor perdono por obediencia a ti porque tú me lo pides porque quiero comenzar a vivir en el amor y quiero caminar sin desanimarme sin mirar hacia atrás quiero caminar hacia la altura más grande hacia el cielo hacia Jerusalén quiero caminar hacia la santidad cuésteme lo que me cueste no te distraigas ahora yo como sacerdote del Dios Altísimo voy a orar por ti papá Dios aquí están tus hijos que han venido hoy a este retiro camino a Jerusalén a través de tu palabra nos ha dicho cuál es el camino que tenemos que transitar tú más que nadie sabes lo difícil que es y cuánto nos cuesta te suplico Señor como sacerdote tuyo Dios Altísimo que rompa todas las cadenas que atan a estos hermanos que le impide caminar hacia ti tumba toda barrera Señor que el odio que han hidrado en estos corazones sea destruido hoy por la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu Señor que el corazón de estos hermanos comience a palpitar de ahora en adelante llenos de amor llenos de perdón Señor sana los corazones heridos por las traiciones humillaciones desprecios insultos maltratos solo tu Señor puede darnos un nuevo corazón oh Dios omnipotente dale a cada hermano que ha venido hoy a este retiro un nuevo corazón que a partir de ahora se sientan libres fuertes para seguir por tus senderos para seguir por tus caminos bendito seas porque está sobrando en cada uno de ellos los que están aquí presentes y los que están siguiendo a través de los medios oh Dios gracias por obrar dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor otra vez clama con fe con confianza dame un nuevo corazón Señor oh si Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor limpio 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 como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio limpio oh si Señor como el cristal dulce oh si divino Dios como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor dame un nuevo corazón escucha el clamor de tus hijos Señor y dan un nuevo corazón porque queremos alabarte y bendecirte Señor con un nuevo corazón corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón otra vez dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón según la fe de tu pueblo Señor según la fe de cada uno de ellos dale un nuevo corazón Señor un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón grande grande para amar fuerte para luchar grande para amar fuerte para luchar un corazón que sea como el tuyo Señor grande para amar grande oh si Señor para amar fuerte para luchar un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea como el tuyo Señor diga conmigo el Señor Jesús delante de ti y por amor a ti decido hoy perdonar a todo aquel que me ha hecho daño y también a todo aquel que me hará daño porque quiero caminar contigo hacia Jerusalén ayúdame Señor dame la fuerza y la valentía la fe y la perseverancia hasta alcanzarlo gracias Señor por oírme y por venir en mi auxilio a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén aplauso para nuestro Dios y Señor amén